Nos encontramos justo en el patio central del Congreso de Jalisco, en donde se realizará la presentación de nuestra serie documental 200 años de Jalisco, esto en el marco del aniversario como un estado libre y soberano. El Congreso de Jalisco se honró con la presencia de más de 200 espectadores para disfrutar de la presentación de la serie documental 200 años de Jalisco, producida por Felipe Morán y Carlos Hefflich, y a su vez, realizada por Arturo Ciordia. Para la realización de esta serie, se visitaron todas las regiones de Jalisco durante los dos meses que duró su producción. En el presidium estuvieron Samuel Muñoz, director del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión del Congreso de Jalisco, la licenciada María Esparza Barajas, directora de Administración y Planeación del Congreso de la Unión, Fernando Sánchez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Clemente Castañeda, senador del Congreso de la Unión, Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Gobierno del Estado en representación del gobernador de Jalisco, Claudia Murguía, diputada del Grupo Parlamentario del PAN y Hortensia Noroña, diputada presidenta del Congreso de Jalisco. Es un día histórico porque hoy concretamos un producto tangible a partir de la firma de un convenio de colaboración que hace apenas unos meses en el Senado de la República, estando precisamente el senador Clemente Castañeda y la entonces presidenta de este Congreso, Mirel Montes, que por aquí también está, que aquí está. Estuvimos ahí en la Ciudad de México para firmar este convenio. Muchas gracias por el apoyo. Hoy la televisión legislativa en México se une para hacer una producción de muy alta calidad en un tema de interés nacional, los 200 años de la fundación del Estado de Jalisco. Y digo que es un día también histórico porque es la primera vez que el canal del Congreso de la Unión, que por cierto agradecemos que esté transmitiendo la Ciudad de México por el canal 45.1, nos estamos viendo en estos momentos también y agradecemos esa colaboración. Es la primera coproducción que hacen a nivel nacional después de 25 años que tienen de existir y lo hacen precisamente con el canal Parlamento del Congreso del Estado y por eso también estamos muy contentos. Nos acompañaron presidentes de algunos municipios del Estado de Jalisco, los diputados locales del Congreso del Estado y además jaliscienses quienes disfrutaron de esta presentación. Bueno, el documental me parece una pieza extraordinaria porque nos muestra a Jalisco y sus regiones, muestra a los jaliscienses, las mujeres, los hombres, el talento, las tradiciones. Me parece que es un esfuerzo muy importante entre Canal Parlamento y el canal del Congreso. Primero me siento muy orgullosa del trabajo que realizó nuestro canal del Congreso, del Congreso local, porque nos permite recontar la grandiosa historia que tiene Jalisco, porque Jalisco representa también la grandeza de México y que estemos celebrando estos 200 años a través de las memorias de nuestro estado. Creo que es algo muy valioso porque además nos enseña a las y los jaliscienses a conocer esa historia que por lo menos para algunos puede ser desconocida, pero además también entender por qué Jalisco ocupa ese lugar tan importante en la vida de nuestro país. Yo creo que fue un evento muy importante porque hay diferentes aspectos históricos y no hablo solamente de la serie, que de por sí es documental, es histórica, sino que también hoy día estamos corroborando que el Canal del Congreso de la Unión y el Canal Parlamento de Jalisco, por primera vez en los 25 años que tiene el Canal del Congreso de la Unión, hace una coproducción con otro canal de televisión. Nos gusta realmente mucho que sea precisamente el Canal Parlamento. Entonces yo quiero agradecer al director Eduardo Fernández por toda la colaboración y el apoyo que nos dio para que esto se cristalizara, para que sea una realidad y creo que será también el inicio de muchas más coproducciones. Somos dos de los tres medios legislativos que existen en todo el país, entonces uniendo esfuerzos, uniendo colaboraciones, es como sin duda, estoy seguro que vamos a llegar a hacer muchísimas cosas, sobre todo con buena factura, con buena calidad. Entonces esa es una primera parte que sin duda va a ser algo que va a dejar marcado como un hito a partir de aquí. Y bueno, pues el próximo jueves estaremos iniciando con esta serie a las 9.30 de la noche, lo transmitirá el Canal del Congreso de la Unión, lo transmitiremos nosotros y ya se sumó Canal 22 Internacional para Estados Unidos y otros canales más de México y posteriormente de América Latina. Entonces la serie 200 años de Jalisco sin duda va a ser una herramienta también educativa y de formación para las nuevas generaciones. La verdad estoy muy emocionada porque se me enchinó la piel, porque justo lo que estamos viendo es lo que somos las y los jaliscienses, esa parte de sentirnos orgullosos, de mujeres echadas para adelante, lo que nos genera nuestra identidad. Es una gran colaboración, la verdad fue muy profesional el trabajo que realizaron desde Canal Parlamento y desde Canal del Congreso, porque justo es lo que necesitamos, que vean a Jalisco desde otra perspectiva y que el Canal del Congreso pues también comparta lo que somos las y los jaliscienses. Felicidades a Canal Parlamento y a Canal del Congreso con todas y todos sus colaboradores. Pues la verdad es que un material que estamos a punto de observar, yo no he tenido la oportunidad de verlo, a partir de este momento va a estar disponible en nuestro Canal Parlamento, pero por los invitados, por el público sobre todo que asistió al día de hoy, pues es motivo de orgullo que como alguno de los ponentes o de nuestros invitados dijeron que es dejar grabada la historia de nuestro estado, es una situación que solamente ocurrió aquí en Jalisco y por lo cual estamos muy orgullosos y contentos de haber presentado este material y que el Canal Parlamento y su equipo profesional apoyó al Canal del Congreso de la Unión para poder llevar a cabo este trabajo. La verdad, muy interesante, muy importante conocer más profundidad, digo, todos los hechos históricos que la verdad han forjado nuestro estado y que tenemos que sentirnos orgullosos porque no solo es bonito como nos platican, no es bonito nada más con toda la conformación de sus municipios, sino porque aquí prácticamente tiene mucha historia o tiene mucho que ver el que se haya forjado ahora sí la república que tenemos el día de hoy aquí en México. Entonces, yo orgulloso de ser jalisciense y la verdad, felicidades por este buen trabajo que realizaron, muy muy profesional y pues hay que seguirlo compartiendo al interior del estado. Pues lo venimos diciendo desde hace algunos días, aquel estado que no recupera su memoria histórica, pues está condenado a olvidarla y yo celebro que Jalisco, a diferencia de otros estados de la república que también este año celebran 200 años de su fundación, pues estemos preocupados por hacer una serie de actividades que nos ayuden a tener memoria colectiva. Al final de cuentas, esto es lo que sirve para las nuevas generaciones, escuchar una disertación del maestro Enrique Ibarra, el día de hoy, sobre Prisciliano Sánchez, pues ya creo que nos permitirá ver con distintos ojos cuando veamos la calle, la estatua de Prisciliano, porque entendemos el valor histórico que tuvo en la conformación del estado. De esto se trata este tipo de eventos y creo que no sólo con el de hoy, con la serie de actividades que se están programando, pues estamos cumpliendo de manera cabal festejar algo con orgullo del 200 años de ser jaliscienses. Sinceramente el documental me gustó mucho, siento que para hacer un resumen de lo que es al final del día está bastante padre, me gustaría ver como más a fondo y ver todos los capítulos de todo el documental y en general el evento me gustó, siento que el clima nos ayudó un poquito a que estuviera así como medio acalorado, pero en organización, en cuestión como de todos los tiempos, me gustó. Nos es un motivo de orgullo darnos cuenta que el gobierno actual se preocupa por estos detalles tan importantes que muchos estados no lo hacen y Jalisco ahora sí que está dando ejemplo de cómo deben tomar en cuenta los detalles importantes que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y con todas las personas que se han esforzado para que Jalisco siga creciendo. Fue un evento muy bonito porque nos recuerda todo lo maravilloso de Jalisco y nos encantó estar presentes y ver tanta comunidad y tanta gente apostando por Jalisco que siga siendo un estado soberano. Estuvo muy bien, aprendemos mucho de la cultura de Jalisco, a todos los que somos jaliscienses debemos estar involucrados en este tipo de temas para saber, como dijo el maestro Ibarra, es conocer que los 125 municipios tienen una historia en particular y va a ser un documental muy bueno el que viene. Yo como creador en este documental junto con Carlos, Miguel y Arturo que a nosotros nos tocó la parte de gastar la suela, gastar la suela y cargar las cámaras pues por todo por todo Jalisco fue una experiencia impresionante. Estuvimos grabando desde azoteas de iglesias, dentro de cuevas, pues en comunidades. Fue una experiencia hermosísima para nosotros y pues bueno pusimos también el corazón porque estábamos hablando de Jalisco y creo que también traemos esa gran responsabilidad de hablar bien y que se viera un producto digno. Dime qué significa Jalisco para ti en una palabra. Grande, Orgullo, Cultura, Amor, Pasión, Orgullo, Identidad, Jalisco es México. Diversidad, Orgullo, México, Tradiciones, Orgullo. No te pierdas esta serie documental que está conformada por 12 capítulos de 25 minutos cada uno a partir del jueves 29 de junio a través del canal Parlamento de Jalisco por el 17.3 de Televisión Abierta. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez.